El alcalde Jervoy Paredes indicó que el nombre Víctor Jara tiene un gran significado por lo que representa el legado artístico del creador de canciones emblemáticas como Plegaria a un labrador, Manifiesto y Luchín, entre otras. Este es un tema que lo veníamos trabajando ya con esas agrupaciones sociales, dirigentes sociales también, yo agradezco la presencia también de la señora Lira, presidenta nacional de la agrupación de ejecutados políticos, se encuentra presente con nosotros acá en la ciudad de Puerto Montt, a una actividad tremendamente importante y emblemática para una, yo diría, que en algún momento Alerse va a ser comuna, ya tiene más de 60.000 habitantes y la avenida principal, la avenida que era Transversal 1, esta vez ya no es más Transversal 1, sino que informarle a la gente que ahora se llama Víctor Jara, por lo tanto yo creo que es algo mínimo que uno hace para reivindicar la horrorosa muerte que tuvo en manos la dictadura el cantautor Víctor Jara, pero es un gesto que hace este alcalde junto a las agrupaciones sociales, al esfuerzo constante que hacen ellos y por transformar la ciudad de Puerto Montt y en este caso Alerse. El evento que se inspiró en el legado del cantante, actor y representante de la nueva canción chilena contó con la participación de Batucadas, el conjunto de música latinoamericana, Sara Meli, el cantor popular Pedro Varese, la cantante Ethel Diez, el ballet folclórico municipal Bafem, el poeta mapuche Pablo Grimilla, el músico Jaime Barría, la agrupación cultural Catémul Agual y la banda municipal. El cambio de nombre fue aprobado en sesión del Consejo Municipal de Puerto Montt el jueves 12 de diciembre de 2013. Entre las entidades que postularon al cambio de nombre de Avenida Transversal 1, representadas por el vocero Guido Ojeda, está la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Puerto Montt, la agrupación cultural Crearte, junta de vecinos La Huenda Alerse y Vista Volcanes, entre otras.